Y hola que tal mis amigos de YouTube, sean bienvenidos su nuevo y su compa el tremendo Javi ACV El día de hoy por fin regresamos a la querida sección de autos clásicos de colección Y miren lo mala chula que tenemos ahí atrás Y a los que son chevroleteros aquí les vamos a dar en la pata de palo la neta Aunque ya tenemos una Ford también que hay más adelante si quieren verlo en el canal Pues también ahí le podemos hacer un videito Que agradable ver todos estos materiales simplemente de calidad Ver el acero, pues este es como una tipo madera Todos los asientos de piel de una sola banca Al mero estilo de esa época Y haciendo juego con toda la pintura exterior de la camioneta Aquí tenemos su radio Aire acondicionado, fíjense algo indispensable Aquí en Sonora, pero miren aquí contamos con aire acondicionado Ahí están las rendijas igual metálicas Se sienten de una muy buena calidad La guantera con su llave por aquí al lado Y los indicadores completamente analógicos Puros relojes ahí que le dan esa apariencia Con un estilo único sin duda Estas camionetas también llegaron a utilizarse Pues bastante realmente para lo que viene siendo el trabajo De hecho aquí me comentaba un camarada que a él le tocó utilizar estas camionetas En el trabajo por ahí de los años 68 9 citas creo que de una empresa panadera aquí mexicana Ahí si alguien que esté viendo este video pues Le tocó alguna vez utilizar una de estas nueva para el trabajo Pues ahí nos puede dejar sus comentarios Su experiencia con estas camionetas sin duda Ya no las hacen como antes Esta pues por su lado trae el motor clásico de Chevrolet El icónico 350 Toda la parte de enfrente Saben que no sé por qué me entra una analogía rara acá con respecto a esta camioneta No sé si hayan visto pues obviamente Las nuevas Chevrolet Cheyenne del 2015-2023 Que traen la parrilla del mismo color que la carrocería Esta Chevrolet añade mucho ese elemento O sea vemos el mismo color de la carrocería presentada en la parrilla Y vemos un poco de cromo No tanto como otros modelos que se centraron mucho en meter mucho cromo en las defensas En este caso vemos ese juego con respecto ahí a la pintura Y le da un toquecito bastante especial a esta camioneta Sin duda una de las mejores creaciones de Chevrolet Aquí tenemos también el tanque de combustible Que lo tenemos expuesto aquí este afuera Por el lado del cielo vemos que lo tenemos metálico aquí No tiene vestiduras por este lado Y aquí unas pequeñas insertoides de piel Los elevadores obviamente manuales Esta pues en este caso es una transmisión automática Por el lado de la caja amigos Pues podemos ver que tiene estos elementos de madera en el piso Bastante clásicos Hay dos cajas que se utilizaban en este modelo de Chevrolet Que es este tipo de caja y la caja California A mí personalmente me gusta más esta caja para este modelo Habrá quienes son muy fans de la caja California Pero a mí personalmente me gusta más el estilo que representa esta mera Aquí vemos las letras de Chevrolet Y amigos pues este fue un ligero vistazo para esta camioneta En su sección de autos clásicos de colección Recordarles volver a vivir Si a la gente que le tocó manejar una de esas cuando eran nuevas Pues ahí si nos pueden dejar sus comentarios al respecto De este modelo o cuál es su modelo favorito de Chevrolet Igual como pueden ver tenemos un video ahí del camino que está ahí al fondo Ya lo tenemos en el canal Y trataremos de traerles un poco más de videos de este tipo de vehículos A los que pues estén interesados en estos viejitos pero bonitos Chevrolet Ay no más plebes Y no olviden ver las fotos que vamos a subir al Instagram De su compa el tremendo Javi ACV Y de mi camarada Olivia de Racing en Clásic Que ahí anda en acción plebes Algo más que bien Ánimo